Crece el insano ardo, crece el engaño del que en las aguas dio su imagen bella Y él, sola causa de su mortal querella, busca el remedio y acrecienta el daño guitar solo Vuelve a verse en la fuente caso extraño Del agua sale el fuego, más en ella temblarlo piensa Y la enemiga estrella, sus ojos tierra al fácil desengaño Del agua sale el fuego, más en ella temblarlo piensa ¡Gracias! Vallecieron las fuerzas y el sentido al ciego amante amado Que a su suerte la costosa vealtad cayó rendida Y ahora el flor púrpura ha convertido al agua que fue principio de su muerte Hace que crezca y prueba darle vida ¡Gracias! Vallecieron las fuerzas y el sentido al ciego amante amado Que a su suerte la costosa vealtad cayó rendida Y ahora el flor púrpura ha convertido al agua que fue principio de su muerte Hace que crezca y prueba darle vida Música 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 Música